Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Julieta Mieva y vamos a reaccionar a Octavos de Libertadores, el partido de Nacional con Boca Juniors. La verdad es que siento que es una llave muy fácil para Boca, pero además porque lo que tenía Nacional se fueron todos. Se fue el arquero, que era lo mejor que tenía, que jugó ayer contra River en el Inter, que demostró su nivel, atajó un montón de pelotas difíciles. Y bueno, también perdió a su goleador, o sea que realmente no tiene mucho Nacional. No creo que pueda dar batalla, lo que sí hay un montón de viento, estoy viendo. Pero creo que va a ser fácil para Boca, veamos cómo sale. Igual eso es algo que no me gusta de Boca, eso de que juega el contraataque contra cualquiera, incluso contra rivales que son menores que él. Pero si le funciona también es que me voy a quejar, ¿no? Entiendo lo que decía Nacional con que se sentían que habían sido beneficiados también con que les toque Boca. Porque si bien siento que a Boca le alcanza para ganar, es verdad que cualquier otro equipo ya le iría ganando 2 a 0 a este Nacional. Sin embargo, va 0 a 0. ¡No, no, no, no! Son tan malos que la dan, tienen el arco entero y la tiran en el palo, en el palo, la concha de la lora! No puedo creer que este Nacional haya tenido más llegadas que Boca. ¡No! Le quedó solo como, ¡no, en el palo! ¡No! ¡No, no, no, no! No, si Boca tiene un orto así, así enorme. Son lentos los de Nacional, son lentos. Tienen la jugada toda lista. Porque la verdad que Boca está jugando mal. Y no mete el gol. Y esto ya me la vi venir 20 veces. Primero que nada porque en la bombonera Nacional va a perder. Así que el 0 a 0 no le sirve mucho. Ahora que no vale el gol de visitantes y no le sirve mucho el 0 a 0. Pero se han perdido muchas oportunidades. Demasiadas Nacional. Las va a pagar... ¡Cara! Lo que se ha salvado Boca este primer tiempo... No tiene sentido. O sea... No te podés perder tantos goles, Nacional. No, 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 no. Bueno, terminó el primer tiempo. Y la verdad es que no me esperaba este primer tiempo. Donde Boca... Fue un mes. No... Creo que solo tuvo una jugada. Que fue casi al final. De un cabezazo de... Menentiel que pasó al lado del palo. Pero fue a los 45 minutos. Después Nacional tuvo 5 o 6 jugadas de gol. Que desaprovechó. Que no pudo efectuar. Y eso le va a costar caer a Nacional. Porque el empate... No nos mintamos acá, por favor. No sirve el empate acá. Porque Boca lo va a ganar en la bombonera. Entonces... Si no saca alguna ventaja Nacional acá... Qué mal que sale el arquero de Nacional en los centros. O sea... Sale... Muy raro. No... Pégale al arco, amigo. Lo peor es que... Siendo así... De malos... Están siendo mejor que Boca. Pero acá voy a citar un tuit que yo... Escribí recién que puse. ¿Nacional se puede perder tantos goles? La respuesta es sí. ¿Boca puede jugar tan mal? La respuesta es sí. ¿Boca ganará este partido? ¡Obviamente! Por ahora parece que podrían jugar 180 minutos más... Y ninguno haría un gol. Así ha estado este partido. Que te quedás como... O sea... Creo que para ser octavos de Libertadores... Es un partido bastante malo. Pero bueno... No terminó el partido... Un partido desaprovechadísimo por Nacional... Que perdió... Una... Dos... Tres... Cuatro jugadas... Y el empate... Y el empate... Le alcanza y sobra a Boca... Porque... El próximo partido es en la bombonera... Y Boca un gol va a meter. Eso está claro. Así que... Nacional fue el que perdió acá su oportunidad... Porque jugó mejor que Boca... Tuvo más chances que Boca... Pero no las aprovechó... Pero no las aprovechó... Y eso... Te come... En la Libertadores... Eso te come... Ahora... Muy bajo el nivel de Boca... No sé qué quiso plantear al Mirón en el primer tiempo... Y parte del segundo... Después en los cambios... Claramente mejoró... Con un Nacional ya cansado... Y con meter a Hanson... Meter a Barco... Meter a... A jugadores... Que son rápidos... Cambió un poco... Pero... Tampoco tuvo una jugada clara a Boca... En ningún momento del segundo tiempo... Entonces... Me parece... Poco... Para la Libertadores... Para octavos... Pero... Como dije... Le alcanza... Le alcanza para pasar... No sé qué opinan ustedes... Me lo alcanza acá abajo... Y nos vemos... ¡Chau!